Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Marcelitos para el video de hoy tenemos un foguetito hermoso en la pista de la hacienda Alsacia Les cuento que hicieron unas modificaciones en la pista, la hicieron más extrema, más larga Por eso hay un nivel de pilotos aquí que están entrenando pero espectacular Ahorita se ven un foguetito muy bueno, me fui contra motos grandes Esta KX 450, 10Z250, también hay unas de 3 pero excelentes, también va una RX No sé si otra bótico se me pasa por alto, así que amigos disfruten la carrera Vamos a dar una pequeña vuelta de reconocimiento, calentar un poco Como dije hicieron unas modificaciones a la pista, hicieron el frenado más largo, la ampliaron más para que está muy muy bueno También a darle un agradecimiento especial a don Eduardo Benavides, dueño de la hacienda por procesarme la moto para participar en este fogeo Esta moto con la que corro también la alquilan También invitarlos a ustedes para que vengan, conozcan la hacienda, participen de todas las actividades que tienen Para que se la pasa muy bueno acá También a los pilotos que vengan, conozcan la pista Como ven, se realizan fogeos con todos los pilotos que quieran participar, esto se hace con fines recreativos Entretener a la gente que también va a ir a ver los entrenamientos para que se la pasa muy bueno Y sobre todo pues entrenar para pues cada día mejorar más Crono Crono Ojo El Y sobre todo El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!